Esto es México Aeroespacial y Defensa, un helicóptero AS-565MB Panther que se encontraba a bordo de la patrulla oceánica la Pola 101, sufrí un accidente momentos después de haber despegado de la plataforma de vuelo de incitado buque a unas 200 millas náuticas, unos 370 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Hasta el momento se desconocen las causas que motivaron el accidente. De nuestra aeronave se transportaban ocho elementos navales, de los cuales tres fueron rescatados con vida, mismos que se encuentran con estado de salud estable y son trasladados a puerto para recibir atención médica especializada. Lamentablemente tres de ellos perdieron la vida, dos mujeres y un hombre, y dos se encuentran en calidad de desaparecidos, por lo que se implementan las acciones de búsqueda pertinentes. A través de su red, la Secretaría de Marina Armada de México lamentó el deceso de quienes perdieron la vida en este accidente, personal naval que dio muestra al servicio y entrega a la nación. La flota de helicópteros Panther de la Armada de México está entregada por 10 helicópteros Airbus Helicopters AS-565 MBE, mismos que están adscritos a los escuadrones aeronavales 422 en Guaymas, Sonora, el escuadrón aeronaval 622 en Lázaro Cárdenas, Michoacán y el escuadrón aeronaval 123 en Coatzacoalcos, Veracruz. Estos helicópteros representan el 25% de la capacidad operativa actual de la Secretaría de Marina en servicio de la salvaguarda de la vida humana en el mar y la soberanía nacional por aire, mar y tierra. En 2014, la Armada de México se convirtió en el cliente de lanzamiento del MBE Panther. Desde entonces, la flota de estos helicópteros contabiliza más de 5.000 horas de vuelo. Actualmente, el AS-565 MBE vuela únicamente en México e Indonesia. Su predecesor, el Panther AS-565 MBE, está presente en más de 20 países y es parte de las flotas de algunas de las fuerzas navales más importantes del mundo como Brasil, Francia e Israel. Si te gustó este video, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales y en nuestra página que nos siga en nuestras redes sociales. Gracias.